Muy buenas gente y bienvenidos al unboxing de la HiCreate de noviembre Y ya empieza bien, eh, con la caja mostrando Poltec Vamos allá A ver que tenemos por aquí, aparte de un montonazo de confeti O lo que sea eso, y es la pegatina de Black Ops 3, supongo, de los zombies y tal No me mola mucho el juego, pero la pegatina, hombre, tiene un toque así curioso Vale, lo siguiente, esto es de The Walking Dead Pone collectible figures, así que será algo de alguna figura que la voy a abrir para ver Me cuesta ver la maldita bolsita, tío Y a ver que me ha salido Eh... que mierda es esta ¿Es como un zombie? Sí Viéndola así más o menos, debe ser este de aquí Lo siguiente, podría ser esto, que tiene pinta de ser una especie de bandera O por aquí que hay más cosillas Va, vamos a abrir esto Y... como no Una bandera bastante grande De... el refugio 111, vamos Fallout 4 Oye, pues no está mal, eh La tela y eso es un buen material No sé, me mola Vale, dejamos esto por aquí de un lado y seguimos Voy a quitar el confeti este, que está por todas partes Y luego voy a tirar 8 años en recogerlo todo, pero bueno Amigo Camiseta Y viendo lo que pone por ahí, está claro que es de Fallout también Es que, sobre todo Fallout Una camiseta sencillita, los colores de Fallout Con el Voltec por aquí Y... el 111 aquí detrás Lo apartamos por aquí y vamos con lo siguiente Que es un póster de... Nunca poda Si soy capaz de sacarlo Dios, te he incrustado ahí, en serio Me estáis vacilando, High Creator ¿Qué pasa aquí? Vale Ahí lo he conseguido sacar Casi me lo cargo Uh, pues casi me mola más por detrás Aunque... Monkey... Monkey J No tengo ni idea de qué es lo de detrás The Hunger... Ah, los juegos del hambre Vale Pues está curioso Ahí con la flecha y la flor Por un lado la punta de la flecha Y por el otro la flor Pero... El cartel de Nuka-Cola La verdad es que está... Está chulo Pues... Esto es todo El póster de Nuka-Cola Que es un detalle curioso Para los que nos mola Fallout La pegatina de Black Ops Que tampoco es nada del otro mundo Está así curiosa Pero... Entre que no me da mucho Black Ops Y esto El fondo que tengo por aquí He contratado a alguien Que me está jorobando el fondo Ponlo bien Hombre Que te paga 10 pavos La caja de Vault-Tec La verdad es que es de lo que más me gusta De este High Create Pero por una parte Si soy sincero Me destiona un poco Porque yo esperaba más Por ejemplo En el mes de septiembre Te venía la broma asesina No sé Supongo que habrá meses y meses Este Está con el tema de la camiseta Es lo mejor Y... Y bueno Que espero os haya gustado Así que nada Un saludo muy grande Y hasta luego ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!